Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención, porque Lisbeth Rodríguez y Keniaos ya han reaccionado a la nueva canción de Juan de Dios Pantoja que se llama Idiota. Juan de Dios la publicó esta mañana y la verdad es que cada una ha tenido una manera de reaccionar bastante sorprendente. Por un lado, Lisbeth Rodríguez ha planteado varias preguntas inquietantes y, oye, qué interesante es justo, justo en el día en el que Juan de Dios publica una canción. Ella, hace unas horas, publicaba este tuit, por ejemplo, en el que dice Honor y dignidad, ¿y qué es lo que a ti te caracteriza? Vaya, no es la primera vez que Lisbeth Rodríguez insinúa que Juan de Dios no tiene ni honor ni dignidad por haber sido un esposo infiel. O sea, que no me extrañaría que este tuit fuese por él. Y luego, hace unas horas, justo cuando Juan de Dios estaba a punto de publicar la canción o no la había publicado, ella publicaba este tuit en el que ponía el cartel de un infiel. Ella decía, de estos conozco muchos. Y enseñaba este cartel que se ha vuelto viral en México porque se trata de un hombre al cual yo he tapado la cara y el nombre porque yo no quiero exponerle aquí que su mujer, al descubrir su infidelidad, decidió exponerle. Poniendo este cartel colgado, como veis, de un puente y diciéndole a todo el mundo que le había sido infiel. Claro, con estos tuits que ha puesto Lisbeth Rodríguez hace unas horas yo me pregunto ¿Está queriendo lanzar una indirecta a Juan de Dios Pantoja? ¿Está queriendo recordarle que él fue infiel a Kimberly Loaiza? ¿Justo cuando él publica una canción que se llama Idiota en la que él reconoce sus errores y le pide perdón públicamente a Kimberly Loaiza? Por otro lado, casualidades de la vida, casualidades de la vida, Keniaos ha decidido publicitar, tras salir a la luz la canción de Juan de Dios Pantoja, ella ha decidido publicitar su tema, un tema que ya había salido hacía unos días, más o menos una semana. Este tema, sin embargo, la verdad es que tiene muchas menos visitas que el de Juan de Dios Pantoja, que se acaba de publicar hace escasas horas. Hace escasas 14 horas se publicaba el vídeo de Juan de Dios Pantoja, de la canción Idiota, y mirad como ella tiene 1,8 millones de visitas. Y el de Keniaos, sin embargo, no tiene más de 1,4 millones de visitas después de llevar varios días estando en la plataforma de YouTube. Claramente, Juan de Dios ha ganado esta batalla musical. Y Keniaos, justo el día que él publica tema, decide publicitar el suyo. ¿Una manera de plantear una guerra, una guerra musical contra Juan de Dios Pantoja, que él ha ganado? Me gustaría saber vuestra opinión, chicos y chicas. ¿Qué pensáis de esta manera de reaccionar de Keniaos y de Lisbeth Rodríguez? Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más alceo.